Ahí está. Bueno, pues estamos en el Ejido Labor de Terrazas. Este es el puente que se está construyendo sobre el vado que existía en el camino que atraviesa todo el Ejido. Aquí era un riesgo muy fuerte porque cuando llenían las lluvias, las aguas fuertes, pues esto se hacía un arroyo con una corriente muy fuerte que ocasionaba muchos daños a la comunidad aquí al Ejido. Con esta construcción de este puente, la seguridad de los muchachos, de los jóvenes que van a las escuelas, que necesitan transitar por aquí, pues se incrementa. Qué bueno que la presidencia municipal a través de los diferentes órganos que tiene pueda ir haciendo este tipo de trabajos en comunidades rurales como lo que es el Ejido Labor de Terrazas. ¿Va a venir a hacer algún lugar en Colombia? Sí, sobre todo que este camino un poco más adelante, bueno, en este momento llega hasta lo que es un guardaganado que está un poco más adentro, pero se pretende que llegue hasta la Teófilo Borunda, la prolongación de la Teófilo Borunda y enlace de alguna manera lo que es la Silvestre de Terrazas con la Teófilo Borunda. Gracias.